Hoy les voy a enseñar cuál es la cura definitiva para la artritis. Aprende cómo eliminar todo tu dolor con este video. ¡Empecemos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca, soy la fundadora y parte del equipo de nutrición de Nueva Cebas. Nueva Cebas es una comunidad donde le enseñamos a las personas cómo tratar y curar a su artritis naturalmente. Y en este canal de YouTube les compartimos todo nuestro conocimiento y experiencia. Si te gustaría unirte a nuestra comunidad, presiona sobre el botón de suscribirse y activa tus alertas. Así vas a ser la primera persona en ver nuestro próximo video. ¡Empecemos con este video! ¿Has probado de todo para eliminar tus dolores de artritis y nada te ha funcionado? Quiero presentarte a una persona que tenía este mismo problema y hoy está viviendo libre de artritis. Buenos días, mi nombre es María Teresa. Después de tener a mi último niño, un mes después de que él nació, empecé con... no podía detener ni siquiera una taza. Empecé así, todo, todo, todo mi esqueleto como que se derrumbó. No podía abrocharme la ropa, no podía peinarme, no podía pasearme. También las piernas, principalmente las rodillas. Me costaba estar de pie, incluso me cambiaron una rodilla, se me quedó trabada y me la tuvieron que cambiarme. También llegó un momento en que la quijada de aquí para masticar hacía un ruido aquí. Y me dolía, me dolía incluso para masticar, que más los pies, los dedos de los pies. Se me torcieron todo, o sea, se me botó primero el juanete y después los otros dedos que se batieron así como... le llaman de martillo, se alzaron un poquito. Mucho tiempo no podía usar casi ningún tipo de zapato. Tendría que estar buscando zapatos de tela y con suela esponjosa, muy gruesa, para poder caminar, poder sentirme bien. Bien, estuve hace como en el 2011, estuve usando una caminadora. Tenía que usar caminadora para poder desplazarme, porque los brazos, las piernas, los pies, todo eso está inflamado, me molestaba. Ya a lo largo del tiempo empecé a ver al reumatólogo, me hicieron los análisis y dijeron que tenía el factor reumatoide positivo. Hace un tiempo, como unos seis meses, que revisando en el Facebook, encontré el website, la página de ustedes, y me llamó la atención. Mandé un mensaje ahí en el link y sí, me contestaron. Entonces adquirí el tratamiento y lo empecé luego, luego empecé. Pero yo tenía así como la confianza, porque la manera en que dicen, te garantizamos que si lo sigues al pie de la letra, te vas a curar. Y dije, bueno, voy a creer. Y sí, yo noté desde la primera semana. En la primera semana empecé a sentirme así como flexible. Esto yo no lo podía hacer. O sea, siempre tenía este hombro congelado. Y lo más que hacía era ponerlo hasta aquí. Pero no, ahora ya estoy. O sea, sentía, en la primera semana sentí la flexibilidad y todo. Dije, lo tengo que terminar. Y sí, me siento muy, muy, muy contenta de haberlo tratado. Ya para el día 24 yo ya estaba sin ningún tipo de dolor. Ni rigidez, ni nada. Y pues ya los últimos dos, tres días ya me sentía como si no tuviera nada. Siempre tenía que estarles pidiendo que me abran las botellas de agua o que me abran los frascos de lo que fuera a ocupar para cualquier cosa. Y ahora los puedo abrir yo solita. Ya tienen fuerza mis manos. Uy, estoy contenta. Estoy, este, pues, yo creo que todos lo notan. Estoy así como, no sé, como si hubiera revivido más o menos como, pues, me siento feliz. Me siento contenta, me siento alegre y me siento con, pues, con ganas de hacer muchas cosas. Todo lo que no podía hacer, este. Mi esposo, cuando vienen mis, este, familiares, lo primero que les dice, mírala, mírate, mira cómo está. Así como diciendo, es increíble que se pueda mover tan, tan ligerita, tan así, este, sin tanto, es que parecía como robot, aunque no tenía dolor. Sí, ahora cuando viene alguien, es lo primero que les dice, mírala, mírala cómo está. Yo estoy feliz, estoy encantada con los resultados que he tenido hasta ahorita. Que no lo duden porque mientras más uno duda, más está sufriendo con su enfermedad. Muchísimas gracias por haber creado este programa. Esto va a ayudar a miles de gentes, ¿no? Uno no se da idea de cuántas personas sufren de, bueno, de todos estos trastornos, pero en especial como yo, la artritis reumatoide. Entonces, el haber creado este programa o haber diseñado, haberse imaginado que había una manera de poder, este, curarlo, yo le diría que muchísimas gracias y que, este, pues que es un genio, que es genial por, este, haberlo creado. Cura natural de la artritis. El programa antiartritis de Nueva Sebas es, sin duda, hoy el mejor tratamiento que existe en el mundo para tratar y eliminar a la artritis. En este canal de YouTube damos muchos consejos valiosos para aliviar los dolores de artritis. Pero, es importante que tú entiendas que la artritis es una enfermedad compleja que toma años en desarrollarse en tu cuerpo. Y que si tú quieres eliminar tu dolor de artritis por completo, comer más vegetales y eliminar la carne de tu dieta no es suficiente. Sí, claro, estos son buenos consejos para aliviar el dolor, pero para eliminar el dolor por completo, necesitas comprender más a tu cuerpo y cómo utilizar correctamente tus alimentos. A nosotros que somos expertos de salud, nutrición y artritis, nos ha tomado años desarrollar un programa efectivo que en la mayoría de nuestros clientes elimina todo su dolor y les permite recuperar su salud y su vida. En este video te voy a explicar qué tipo de alimentación y qué estrategias de nutrición utilizamos en nuestro programa antiartritis, para que entiendas mejor el proceso que toma sanar a la artritis. Empecemos con la alimentación. Alimentación con alta capacidad de curación. En Nueva Cebas enseñamos a nuestras clientas a utilizar la alimentación con alta capacidad de curación para tratar y eliminar a la artritis. La alimentación con alta capacidad de curación es una alimentación que incluye por lo menos un 70% de alimentos que cumplen con tres reglas. Uno, son alimentos de origen vegetal. Dos, son alimentos que contienen enzimas. Y tres, son alimentos completamente naturales. Uno, alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal incluyen todos los alimentos que no son de origen animal, es decir, vegetales, hierbas, frutas, setas, germinados, semillas, frutos secos, legumbres, cereales, algas, entre otros. De acuerdo a un estudio en Pacific University, las personas con artritis que siguen una dieta con alimentos de origen vegetal, comparado con personas con artritis que consumen alimentos de origen animal, presentan indicadores de inflamación articular menores y menor dolor. Este estudio demostró que después de cuatro semanas de dieta con alimentos de origen vegetal sin alimentos de origen animal, la proteína C reactiva se redujo. ¿Y por qué sucede esto? Hay muchas razones. Algunas de ellas son que los alimentos vegetales no poseen grasas que existen en los alimentos de origen animal. Y las grasas de origen animal se asocian a un aumento de inflamación en el cuerpo. En comparación, los alimentos de origen vegetal son fuentes naturales de antioxidantes y nutrientes con propiedades antiinflamatorias. Alimentos naturales. Los alimentos naturales son aquellos que no han sufrido modificaciones, es decir, que se obtienen de la tierra y como salen de la tierra llegan al consumidor o a tu mesa. Por ejemplo, una papa es un alimento natural. Una bolsa de papas de snack ya no es un alimento natural, sino que es un alimento procesado, industrializado y envasado. Otro ejemplo es la naranja. La naranja como fruta es un alimento natural. Un jugo de naranja de caja envasado e industrializado ya no es un alimento natural. Según un estudio realizado en University of Florida, cuando las personas que sufren de artritis eliminan alimentos procesados, industrializados y envasados que contienen conservantes, aditivos y otras sustancias dañinas para el cuerpo, alivian sus síntomas de artritis. De acuerdo al estudio, en pacientes de artritis la duración de la rigidez en la mañana se redujo y también el número de articulaciones sensibles con dolor disminuyó. ¿Y por qué pasa esto? Cuando las personas con artritis eliminan alimentos, fuentes de aditivos conservantes, como son los alimentos procesados o industrializados, evitan que se desencadene el proceso inmunológico responsable de la inflamación articular. Recordemos que la artritis es una enfermedad inmune en donde se produce una respuesta inmune que promueve el avance de esta enfermedad en el cuerpo de la persona y sus síntomas como el dolor y la inflamación. Alimentos con enzimas. Los alimentos con enzimas son aquellos que se consumen crudos porque la cocción a más de 40 a 50 grados centígrados desnaturaliza y destruye las enzimas. De acuerdo a un estudio en Kuopio University, una alimentación rica en enzimas se asocia con mejoras significativas en personas con artritis. Por ejemplo, una dieta con alimentos con enzimas a largo plazo produce cambios buenos en la flora intestinal que se asocian con el control de la inflamación de la artritis. El estudio de Kuopio University mostró que los pacientes que siguieron una alimentación con enzimas luego de 5 semanas redujeron en un 80% las articulaciones sensibles en comparación al grupo que no siguió ninguna dieta. ¿Y por qué sucede esto? Esto se debe a que las enzimas tienen importantes beneficios en cambios positivos en nuestra flora intestinal. Además, las enzimas también ayudan de manera indirecta a incrementar la capacidad del cuerpo para regenerar y reparar sus propios tejidos. Antes de pasar al próximo punto, quiero recordarte las tres características que deben tener los alimentos con alta capacidad de curación. Deben ser alimentos de origen vegetal, alimentos que contienen enzimas y alimentos naturales. Ahora sí, podemos pasar al próximo punto importante. Adicionalmente, en el programa antiartritis de Nueva Cebas hemos integrado ciertos conceptos y técnicas de diversos tipos de alimentación que consideramos útiles para tratar a la artritis. Quiero ser clara y mencionar que no hemos aplicado por completo ninguno de este tipo de dietas porque por sí solas en nuestra experiencia no han demostrado ser suficientemente efectivas para tratar la artritis y dar resultados a largo plazo. Lo que hemos hecho es extraer ciertas técnicas de nutrición que son efectivas de cada una de ellas para crear un tratamiento más efectivo para la artritis y que pueda dar resultados a nuestros clientes desde la primera semana. Técnica 1. Selección de alimentos personales. En el programa antiartritis de Nueva Cebas enseñamos a nuestros clientes a identificar los alimentos que les causan alergias, intolerancias y sensibilidades en su cuerpo. Existen alimentos prohibidos que cuentan con evidencia científica de que incrementan la inflamación y el dolor en personas con artritis, como por ejemplo los lácteos, el café, las carnes procesadas y el gluten. Al eliminarse estos alimentos de la dieta, los marcadores de inflamación de artritis en pacientes mejoran de manera importante. Pero el problema es que no existe una lista perfecta de alimentos que a todas las personas con artritis les causan sensibilidad, alergias o intolerancias que aumentan sus dolores. Cada persona cuenta con intolerancias y sensibilidades hacia determinados alimentos, incluso alimentos naturales y saludables. En el programa antiartritis, además de enseñarle a nuestras clientas listas completas de los alimentos que suelen aumentar los dolores en personas de artritis, hemos creado un proceso de eliminación de alimentos para que las personas con artritis identifiquen qué alimentos son malos para su cuerpo. Y además de esto, en nuestro programa cuentan con la ayuda de nuestras nutricionistas profesionales para guiarlas a través de este proceso. Técnica número 2. Dieta antiinflamatoria. De acuerdo a investigaciones de Monash University, otra ventaja de una alimentación con alta capacidad de curación, que es la alimentación que utilizamos en nuestro programa, es la reducción de marcadores de inflamación. Los marcadores de inflamación a los cuales nos referimos incluyen la proteína C-reactiva y la interleucina 6. Si tú llevas una dieta antiinflamatoria con alimentos con alta capacidad de curación, se puede reducir hasta un 33% la proteína C-reactiva. Cuando se reduce la proteína C-reactiva, disminuye el dolor, la sensibilidad e inflamación. Combatiendo así los síntomas de esta enfermedad. En el programa antiartritis, cada uno de nuestros extractos, muses, comidas y hasta infusiones poseen alimentos antiinflamatorios. Por ejemplo, en un mismo día te enseñamos a combinar alimentos como la cúrcuma, que contiene un antiinflamatorio llamado curcumina, el apio que contiene poliacetileno y la col que posee sulfurafanos. Estas sustancias naturales ayudan a desinflamar tus articulaciones y reducir tu dolor de artritis. Imagina que solo el apio, según un estudio realizado en Cairo University, en personas con artritis, reduce más del 50% de su inflamación en las siguientes 4 horas después de comerlo. Especialmente si lo consumes en las preparaciones adecuadas y en la cantidad correcta. Técnica número 3. Dieta SIRFOOD. Según un estudio publicado en MSI Nutrimed, esta dieta se basa en genes llamados sirtuina, que tienen acciones beneficiosas de rejuvenecimiento y regeneración en nuestro cuerpo. En personas con artritis, estos genes regulan el metabolismo y mejoran el funcionamiento de las células, lo cual resulta importante para regenerar tejidos dañados por la artritis y eliminar la inflamación. Las sirtuinas se encuentran naturalmente en alimentos que utilizamos en nuestro programa antiartritis. Algunos ejemplos son las fresas y las verduras de hoja verde. Técnica número 4. Dieta Alcalina. Después de comer un alimento, se produce la metabolización de este alimento en nuestro cuerpo. Cuando hay exceso de acidez metabólica, se crea un medio ambiente en nuestro cuerpo que promueve distintas enfermedades, incluyendo la artritis. Una dieta alcalina permite mantener un pH de la sangre mayor a 7, que es considerado un pH alcalino. En palabras más simples, un cuerpo ligeramente alcalino es considerado un cuerpo más saludable. Según un estudio realizado en Yashankar, Telangana State Agricultural University, la alimentación alcalina permite frenar el daño de la artritis y controlar el dolor en personas con artritis. En el programa antiartritis, enseñamos a las personas cuáles son los mejores alimentos alcalinos para la artritis. Algunos ejemplos son la selga, el limón y la calabaza. Técnica número 5. Dieta Antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a retrasar o prevenir los procesos oxidativos que causan el daño de los tejidos que rodean las articulaciones, incluyendo el cartílago. En el programa antiartritis, utilizamos gran cantidad de antioxidantes como tocoferoles, betacaroteno, retinol, luteína, santinas y selenio, que existen naturalmente en los alimentos y que brindan protección frente a la artritis. Según un estudio elaborado en University of Tempere, una alimentación antioxidante permite poner freno al daño de los tejidos que rodean las articulaciones, que ocurre producto al daño oxidativo de los radicales libres. Vale la pena mencionar que muchos antioxidantes que vienen en suplementos y cápsulas no se pueden absorber y aprovechar correctamente en nuestro cuerpo. Por eso, en Nueva Cebas utilizamos los antioxidantes de los alimentos en preparaciones especiales que permiten preservar y potenciar sus propiedades medicinales. Te enseñamos cómo alcanzar un promedio de 700 gramos de alimentos puente de antioxidantes cada día durante tu programa. ¿Te imaginas recibir toda esa cantidad de antioxidantes diariamente? Eso es exactamente lo que hacemos en nuestro programa antiartritis. Técnica número 6. Dieta cruda y vegana. Como indica su nombre, una dieta cruda y vegana es una dieta que incluye alimentos crudos y de origen vegetal. Este tipo de dieta es fuente de fibra, antioxidantes y clorofila. De acuerdo a un estudio elaborado en University of Coopio, esta dieta permite controlar los síntomas de artritis y reduce la actividad de la enfermedad. Y según un estudio publicado en The Open Rheumatology Journal, la dieta cruda y vegana altera la flora intestinal, aumentando las bacterias buenas que disminuyen los síntomas de artritis. Diariamente, entre un 70% y 90% de la dieta en nuestro programa antiartritis es cruda y vegana. Técnica número 7. Dieta del microbioma. Según un estudio elaborado en New York University, el microbioma es el conjunto de microorganismos o bacterias que viven dentro de nosotros. Los microorganismos obtienen energía de nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos ayudan a realizar diversas funciones metabólicas e inmunológicas. Recordemos que la artritis es una enfermedad del sistema inmune. En personas con artritis, el estado de su microbioma, es decir, de las bacterias que viven en su cuerpo, influye en su enfermedad. Y la flora intestinal, que son las bacterias en nuestro organismo, son claves para mantener el equilibrio de la inmunidad intestinal y un sistema inmune saludable. Un aumento de bacterias malas puede desencadenar cambios en la microbioma, conducir a inflamación y a un sistema inmune hiperactivo o sensible. La cantidad y calidad de la microbioma de nuestro cuerpo está determinada especialmente por nuestra dieta. Por ejemplo, una dieta fuente de fibras como la que incluimos en el programa antiartritis, aumenta las bacterias buenas de nuestro microbioma y mantiene a nuestra flora intestinal en equilibrio. El programa antiartritis incluye tanto la alimentación con alta capacidad de curación como las distintas técnicas de nutrición que ayudan a tratar y eliminar a la artritis. Es la combinación de todos estos elementos que hemos mencionado en este video lo que nos permite entregar resultados rápidos y marcados en tu cuerpo. La mayoría de nuestros clientes logran eliminar hasta el 50% de su dolor en la primera semana y después de 30 días en nuestro programa eliminan su dolor por completo. El programa antiartritis incluye un plan de alimentación con alta capacidad de curación, todas tus comidas y bebidas diarias desde que te levantas hasta que te vas a dormir y cuentas con ayuda profesional durante todo tu tratamiento. Incluye también un libro electrónico con más de 200 páginas que explica todo acerca de la artritis y la alimentación. Para más información escríbenos por WhatsApp a este número 0051 973 586 834 o a este número más 51 973 586 834. Y para obtener tu programa ahora mismo te estoy dejando un link en este video en el área de descripción. Para verlo presiona sobre este link con tu dedo. Espero que este video les haya encantado y les haya sido muy útil. Si es así regálenme un like y si tienes cualquier pregunta puedes dejarla abajo en los comentarios con confianza que voy a responderte. Si tú eres nuevo en nuestra comunidad quiero invitarte a que te unas a nuestra hermosa familia de Nueva Sebas donde estamos enseñándole a las personas cómo tratar y combatir a su artritis naturalmente. Para hacer eso lo único que necesitas hacer es apretar en el botón de abajo que dice suscribirse y apretar esa campanita gris para activar tus alertas. Mi gente bella cuídense mucho tengan una semanita maravillosa llena de muchas sonrisas, mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Les envío un besito muy grande para todos, un abrazo también y nos vemos la próxima semana. Adiós.